Música Hola que tal, mi nombre es Richard Kryza, soy de Hungría, tengo 36 años Música Música Y el primer día que llegué al gimnasio dije, lo amo, es para mí, es para mí Entonces siempre lo amaba, siempre, siempre y no estaba desesperado para meter cosas que te dan daños Entonces empezaba a forzar mi mente, cada año, cada año Música Tiempo de Arnold, ahí empezó todo Y de las películas, Superman y cosas así Cuando era niño Pero mi diólogo es Jean-Claude Van Damme Música Música Yo siempre entrenaba porque era mi hobby O sea, así, sin competir y disciplinado Pero, ya llegó la oportunidad, llegó la señal, que tengo que competir Y ya enseñar todo lo que aprendí Música Ya a mí, pues voy preparando mentalmente Que voy a hacer ese ejercicio y ya voy poniendo la rutina Siempre hago diferente rutina Yo entreno como, como cuando estás en la cama, haciendo sexo Y te pones la chica así acá Siempre te pones la posición que te gusta Que sabes que tu cuerpo reacciona y sientes todo el músculo que está muy trabajado Y siento el dolor, siento el dolor Entonces me gusta entrenar con mucha técnica Me gusta a veces con mucho peso Con poco peso Como me siento el día, así Llevo nueve años viviendo en México Mi primera competencia Era 2009 En Hungría Y de ahí pasó nueve años Cuando vuelve a competir De competencia natural Que gané aquí en México Y así me dieron paso a Las Vegas Y ahí gané mi Carnet Pro Y lo que pasó un día, mi hermano dijo Me voy a México con mi novia Entonces mi hermano ya llegó aquí primero y hablamos Entonces así también me dio más atención Para conocer México Y hacer una aventura Así sin nada Con unas ropas y así Pero aquí estamos, echándole ganas Pero me gusta ver toda la ciudad y absorber cosas Cómo es la vida aquí La gente, cómo camina, cómo platica Absorber todo esto Y cómo no piensa la gente Porque hay mucha gente que no piensa cosas Y son malos Pero es normal Necesito comer mucho para no Que no catabolizar ¿No? Y caminar y caminar y caminar Y me siento a gusto Pero siempre tener comida en la mano O en al lado Exacto Quien no te da la gana que ir Va a querer una hamburguesa de grasa Necesitamos trabajar Para comprar la comida Hacer la dieta bien Bien disciplinado Pues hago de todo De modelo Vendo comida Entreno gente Y pues tengo un gran proyecto En Las Vegas Como valerio profesional Pero allá también tengo Mi siguiente evento En Las Vegas Y ahí voy a estar Entonces espero que pueda prepararme Que voy a tener tiempo Porque voy a trabajar mucho Pero también quiero ir a competir Que es en Noviembre Olimpia Natural Y voy a competir Como atleta profesional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!